Yo tuve la suerte, junto con ella, de estar cuatro años en África. Estuvimos trabajando en Zimbabue con la enseñanza de español para extranjero. Y al mismo tiempo aprendí la lengua, una de las lenguas nacionales más importantes de ellos, es Shona, que me enseñaron, los mismos alumnos míos me enseñaban Shona y me introdujeron bastante en esto de las creencias y me llevaban a los lugares sagrados y nosotros consultábamos a un gangue allá y todo eso. Y me entré en ese mundo. Y después fue cuando yo me dediqué al Palomonte, a los estudios. Es decir, que contrariamente a todos mis colegas cubanos, yo vengo de África a Cuba y no de Cuba a África. Como yo mismo, que iba de aquí hacia allá a buscar las raíces. Qué bueno, qué bueno. Y entonces yo en un inicio, estos son dos textos míos, son los únicos que publiqué, que es sobre africanística. Esto es africanística. Lo demás son de afrocubanía, pero estos son de África. Esta es la base. Yo creo que estos dos títulos son muy útiles para los investigadores, para que tengan el, aunque no sea específicamente el Congo, pero es que los Congos son Bantú y más o menos es el mismo sistema de creencias para todos, que le llamen otros nombres, pero el sistema de creencias es el mismo. El culto a los ancestros, lo esencial de ellos es el culto a los ancestros muertos. Los Bacullos. A los Bacullos. A los Bacullos, a los Bacullos. Entre los machonas, no sucede como entre los Bacongos, porque el Bacongos es un fumo, es más bien un líder político, pero el Mondoro, que es el equivalente al fumo, en el machón Alain, él, como se llama, él también es un líder místico, religioso, y él es el que tiene el poder sobre la lluvia, él es el que gracias a él se dan buenas cosechas, o si no se cumple con él se dan malas cosechas, etc., el que enferma la tierra, como se dice, o la cura. Y entonces, a partir de ahí están los llamados rituales, rituales comunales, los rituales para que se produzca la cosecha, rituales de Thanksgiving Ceremonia, los de gracias por la buena cosecha, eso es a nivel de comunidad, pero a nivel de familia están los Bacimu, que son los espíritus de los ancestros ya de la familia, no del fundador del clan, del primero que vino, sino de la familia, en este caso, como los Shonas son patrilineales, es del abuelo paterno, de los congos, no, los congos son patrilineales, y entonces, la figura principal es la tía materna, en la ancestralidad Bacunga, es la tía, la tía materna, pero en la ancestralidad de los Shonas es el tío paterno, hay diferencias en ese sentido, pero en general el sistema de creencias es el mismo, y entonces están los ritos de la familia, los ritos que van desde el nacimiento, desde la pubertad, los ritos de pasaje, los ritos de pasaje, y eso, y todo vinculado a los ancestros, todo vinculado, yo realmente no vi ni a Dios ni a Cristo, ni a eso, con ninguna parte del tiempo que estuve en África, sobre todo en las colonias inglesas del cono austral, donde yo viví cuatro años, sobre todo autores europeos y nativos, abordan con bastante frecuencia el tema del gran Dios, en algunas obras, predomina el enfoque científico, los escritores elaboran sus tesis, sin ningún prejuicio neocolonial o evangelizante, sin embargo es notable, la proliferación tendenciosa de ensayos, la mayoría de autores africanos, cuyos propósitos fundamentales, no son más que buscar una identificación total, entre la suprema deidad africana, y el Dios cristiano, en caso de que exista una deidad suprema africana, y eso ha sido discutido, en su Concepts of God in Africa, John S. Mbiti, hace una caracterización bíblica, de la supuesta divinidad suprema africana, y le confiere los atributos interesantes, intrínsecos del Señor, omnisencia, trascendencia e inmanencia, para ello se basan palabras o frases, que suelen pronunciar algunas etnias, refiriéndose aparentemente a un gran Dios, nosotros creemos que semejante concepción evangélica, del Muari Shona, del Ralu Bimba Venda, del Kulun Kulun Debele, etc., no se corresponde con las verdaderas creencias tradicionales de los Bantu, no es muy convincente, a pesar del tremendo esfuerzo filológico, lo que nos dice este escritor, basta no más que un Murundi, aluda a Dios con la frase, Indaddi, el que todo lo ve, para clasificar a la deidad mayor como omnisciente, como veremos en otros capítulos, para los Barundi, y para los Bantu en general, son los Barzimu, ancestros muertos, quienes están al tanto de todo lo que les puede suceder, a sus hijos, con ellos hay que cumplir para que no ocurra desgracia alguna, según un Biti, un Acamba, tiene en su lengua el giro idiomático lexicalizado, él es un hombre de Dios, o Dios está con él, para expresar que alguien ha escapado ileso de un peligro, lo que quiere decir que él es omnipresente, parece que en Biti ha olvidado, que para los Acamba, ese Dios con mayúsculas, no es más que un espíritu protector, de un pariente muerto, que ha regresado a la familia para velar por ella, mientras sus descendientes no cometan ningún acto deshonesto, o violen algún ritual establecido, desafortunados son también los ejemplos que busca este autor, para ilustrar la omnipresencia del Dios africano, es suficiente que un guerrero yulu, ensalce a la divinidad con epítetos como, el que ruge tan fuerte, que aterroriza a todas las naciones, para afirmar que el Dios Nguni es omnipotente, es increíble que siendo africano, Biti ignore que un médium, al ser poseído, ruge como un león, porque según una creencia muy generalizada, entre los bantos del sur de África, claro, esta es la zona donde yo hice mi trabajo de campo, antes de encarnar en ser viviente, el espíritu tutelar pasa de la tumba al felino, y de este al médium, por lo tanto, el espíritu del clan ha tomado alguna de las características de la fiera, su materialidad transitoria, que no solo es rugir, sino también ser capaz de determinar el área de sus dominios, de proteger a sus descendientes, como el león protege a sus cachorros, cuando un muñarruanda dice, que la planta protegida por Dios, el viento no dañará, realmente está pensando en ese Dios tan cristiano como ajeno, o en el espíritu del fundador de su nación, a quien él hizo sacrificio, para que le protegiera la cosecha, o sea, curar la tierra enferma, y quien es el responsable del bienestar de su comunidad. ¿Qué es el tipo de manguenote? La gente de... porque ellos se creen que... que toda África vino para América, que todas las etnias africanas llegaron a Brasil, llegaron a Cuba, eso no es así, ¿no? Y yo le expliqué el concepto mío, porque ellos, los brasileños, este grupo maneja el concepto de multigenético de estos sistemas de creencias, y yo expliqué que no, que no era así, que no era así, incluso hay un... y partiendo de la lingüística, no solo de la lingüística, pero partiendo de la lingüística, por ejemplo, la mayoría de los términos estos paleros, por ejemplo, cuando dicen mamacalunga, mamacalunga, solamente en kikongo, y en el kikongo meridional, cuando digo kikongo meridional, me refiero al kikongo, hablado en la provincia de Zaire, y Huille, al norte de Angola, esto es solamente donde se puede, donde se omite el elemento de relación genitiva de primera, segunda, tercera, cuarta, novena y décima clase, porque lo concepto es decir mamacalunga, pero en kikongo... ¿El kikongo...? ¿El monocutubo? Bueno, sí, pero, por ejemplo, mamacalunga, porque el monocutubo, el monocutubo usa ya para todo, como elementos de relación genitiva, pero bueno, la clase 1, mamacalunga, madre del mar, pero los paleros dicen mamacalunga, igual que los kikongos de esa parte de Angola, y por ahí término de eso, término de eso, yo tenía puesto por aquí apuntado, mucho, ¿no? Por ejemplo, los repertorios léxicos, que yo he apreciado, en la teoría monogenética, en la mayoría de los repertorios léxicos, que el vocablo es indiscutiblemente, cuando no son palabras inventadas, cuando no es bozal, es kikongo, pero hay un argumento que en contra, que me pueden decir a mí, bueno, moana, niño, fumo, feta, tapar, doki, brujo, guaperro, goleopardo, kimamono, incluso cotorra, cuenda ir, no a beber, de a comer, fue a morir, no tiene que ser precisamente de origen kikongo, porque los chonas, los debele, los zulos, los suahili, etcétera, tienen esas mismas palabras, tienen esas mismas palabras, pero yo les digo a ellos, sí, pero hay vocablo que solamente usan los kikongo, porque eso está, los bakongo, porque eso solamente está en kikongo, pero para en bici, en bici como carne, en bici en combo, carne de chivo, en bue tete, estrella, tango, sol, vele, cuchillo, yela, enfermo, menga, sangre, menga, elemento muy importante en los cultos, bansa, ciudad, o tumba, mbote, bien, don, a los colores, muy importante los colores, don, ben buaki, y en buaki, son, no hay en otras lenguas, en otras lenguas bantúe, no existen esas palabras, en kikongo nada más, y una expresión como es, bici masa, que es pescado, y en bici o en bici, en bici menga, que es carne, eso es kikongo nada más, esa es la expresión, incluso no utiliza la relación genitiva, porque sería, bici y emasa, en bici y emenga, etcétera. También la toponimia, la toponimia, porque si tú has estudiado los repertorios de los diferentes investigadores, incluso Lidia Cabrera, Natalia Bolívar, usted busca la palabra río, igual a kukuanza o kukuilo, ¿por qué kukuanza y por qué kukuilo? ¿por qué kukuanza y por qué no kusambesi? ¿por qué no kusabe? ¿por qué no kukulimpopo? ¿por qué no kukulimpopo? ¿por qué? porque tanto el kukuilo y el kukuanza son las fronteras, entre el norte y sur de los bakongos, de los angostes, que eso es un elemento, la misma toponimia es otro elemento, que a ti te da a favor de la teoría monogenética, como también, aquí en Cienfuegos hay un lugar que se llama Bocambuila, en Ambuila, en el que queda en Zaire, fue cuando se llevó a cabo la batalla que puso fin en 1665, creo que fue en 1665, que dio al traste con el Reino del Congo, que los portugueses desintegraron el Reino del Congo, en 1665, fue en Ambuila, y aquí en Cienfuegos está Ambuila, está Bumba en Matanza, que es de la toponimia, y es incluso uno de los inquisis más importantes que tienen los bakongos, de esa parte de África, en Guantánamo está Calunga, está Calunguita también, y sobre todo, que eso yo se lo discutí a un africano, que me decía, no, no, pero es que también, él es, ¿cómo se llama el nombre de él? ¿Cuál es el que decía que los blancos no podían investigar? No, que él dice que el inquisi en Zazi, yo dije que el inquisi en Zazi, y el inquisi en Zazi también estaba en su zona, y él era Lingala, sí, pero se origina, se origina entre los babilis, los baboy y los bayonges, en Cabinda y Luango, el inquisi en Zazi, en Zazi siete rayos, ese inquisi, o sea que son, también la ritualidad palera, son pistas que te dan a ti, para determinar que el origen de la regla de Palomonte, es monogenético, es kikongo, y no es multilingüal, Bantu, eso es más o menos, así más o menos yo defiendo mi tesis, yo tengo 20 mil cosas ahí, escritas, locuras, me gusta ese, 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 ese. ¿Qué es eso? Chau, Chau, Chau Gracias por ver el video.